Partieron Lejos Mío Tú En la delantera Con ventajas De seis cuerpos En segundo lugar Tritán El tercero Hámenberg Cuarto Señor Domingo Quinto por fuera Entonces no girando La curva final En el sexto Derrocador A séptimo puesto El opuestero El octavo lugar En la bilucana Al entrar A tierra Derecha Mío Tú En la delantera Segundo Tritán Está cortando distancia A tres cuerpos El puntero Hámenberg En el tercero Un cuerpo El cuarto puesto Se ubica Derrocador Avanzando por el lado interior En el quinto Por fuera Entonces no Van a enfrentar Los últimos 200 Hámenberg Por fuera Tritán Por el centro Tres casi iguales Con Mío Tú Ahora cuatro Casi iguales Contra Rocaura Atropella fuertemente Con una segunda línea Crazy Mind Hámenberg En el primer lugar En el segundo puesto Crazy Mind Sigue ganando terreno Por el lado interior Va igualando a Hámenberg Están dos iguales Cabeza a cabeza Desestrecha La llegada Entre Crazy Mind Y Hámenberg El tercero Derrocador El cuarto Lo define Tritán Con entonces no Más atrás Mío Tú El puestero La dilucana Señor Al domingo Recién cruza la meta Maiténcito Es estrecho El primer lugar